Hola, ¿qué tal? Yo soy Vanessa Reyes, mejor conocida en el mundo del maquillaje como Vanelluna, soy artista visual, me dedico a hacer murales, cuadros al óleo y en el mundo del maquillaje realizo todo lo que son los efectos especiales y caracterización, realizo lo que es el arte del body paint y el maquillaje. El body paint es una de mis grandes pasiones, lo realizo en primera porque es una gran satisfacción la que me da mi persona, me encanta el impacto que tiene el body paint ante el mundo porque desde los orígenes, desde el origen de la humanidad, siempre el humano ha buscado la forma de perderse o hacerse uno con la naturaleza y existen los maquillajes que se realizaban con los dedos, se ponían lodo, desde ahí existe el body paint, desde el origen de los tiempos y entonces a través de los siglos ha ido evolucionando y ahorita podemos transmitir a través de un cuerpo que es, yo no pinto cuerpos, yo pinto sueños, es un lienzo que transmite y puede darte una idea. El body paint puede transmitirte desde una idea básica o también servir como conciencias a las personas, no nada más es un desnudo, es arte lo que se trata de mostrar. Es también un tema tabú porque muchas personas todavía no lo visualizan pero estamos tratando de demostrarle a la sociedad que no solamente somos un cuerpo desnudo sino a través del body paint podemos enseñar o también sensibilizar a las personas porque al final lo que son los colores, la pintura o cualquier tipo de arte es el alimento del alma, entonces no hay mejor forma de sensibilizar al mundo, a las personas, a nuestra sociedad que a través de las artes plásticas o la música, en fin. Lo que es el arte del maquillaje y las artes visuales está vinculado tanto a las artes escénicas, lo podemos ver en el teatro, lo podemos ver a través del cine, por ejemplo en el cine se crean personajes, un personaje no nada más nace de la nada, investigas, checas el tiempo de lo que quieres crear para poder realizar ese personaje fantástico o fantasioso, entonces son días o meses de trabajo de creación de personajes, ya que tienes inventada la idea sobre eso te basas para poder conformar un personaje, entonces es checar el tiempo en el que se creó, que es lo que quiere transmitir y eso se ve en el cine, también por ejemplo el maquillaje se utiliza mucho y va de la mano con los fotógrafos, fotógrafo, modelo y maquillista son el triángulo perfecto porque a través de esas tres personas forman un equipo y pueden crear magia, porque es lo que transmitimos, es magia, ¿qué se requiere para ser un body painter? se requiere mucha creatividad, arrojo y se dice que hay reglas, pero en el mundo del arte y del body paint, del maquillaje, la caracterización, pues lo primero que tiene que romper son las reglas para poder crear personajes únicos, eso se requiere principalmente para ser un body painter o un artista del maquillaje, de las artes visuales, siempre tratar de dar más de ti, ver no solamente limitarte, sino tratar de expandir tus horizontes para poder dar algo fascinante. Para ser body painter se estudia, está la carrera de artes visuales, que es la que te enseña el concepto de arte, vienen varios temas, ya saben la colorimetría y en fin, pero no siempre los body painter o los artistas nacen de una casa como Lunan, son natos, ya lo traes, entonces si tú eres una persona creativa, si ustedes son unas personas que les gusta el arte, pueden agarrar un cuaderno y con una hoja de papel y una pluma pueden empezar a crear, o sea no hay límites, el arte es lo que tiene que, no tienes límites, puedes crear algo grande desde la nada, solamente con un papel, una pluma o incluso lodo y una pared, o sea, para ser artista simplemente tienes que tener mucha pasión, mucha creatividad, mucha sensibilidad y ser uno solo con el universo también. Para ser un buen body painter o un maquillista se requiere mucho esfuerzo, a veces ya traemos los talentos, todos nacemos con un tipo de talento, pero si no lo desarrollas, si no eres persistente para poder desarrollar tus capacidades, pues simplemente te vas a quedar en que pintabas bonito y que hacías una linda mezcla de colores, para poder desarrollar esas capacidades se necesita mucha persistencia, tienes que practicar mucho, si tú tienes ese talento nunca dejes de practicar, tienes que hacerlo diario o por lo menos unas dos o tres veces por semana en prácticas para que puedas desarrollar ese talento, todo talento crece o se estanca, entonces tú decides qué quieres ser, hasta dónde quieres llegar, entonces tú, hay personas que tienen el talento un poco más fácil que otras, pero si no hacen estas prácticas se estancan, hay otras personas que incluso dicen es que no tengo talento, pero como quieren hacerlo, se ponen a dibujar, estudian, empiezan y diario hacen prácticas hasta que llegan a desarrollar mucho estas capacidades, entonces lo más importante es nunca dejes de practicar y desarrollar esas capacidades para que puedas crecer como artista. Ok, pues por ejemplo, retomando la cuestión del triángulo perfecto, que es modelo fotógrafo y maquillista, el fotógrafo hace la función, creo que una de las funciones más importantes, porque es el que inmortaliza el momento, el que inmortaliza ese maquillaje o esa vivencia, aunque tú seas un gran maquillista o tú seas una gran modelo, si no tienes un buen fotógrafo que dé el disparo perfecto, pues se pierde, porque nada más se queda en el recuerdo que hiciste una gran obra de orte o que bailaste precioso, pero no hubo alguien que dio ese disparo y captó el momento, entonces el fotógrafo pienso que es parte muy importante, esencial en cualquier cuestión referente al arte o cualquier momento de la vida, los fotógrafos que por ejemplo se dedican a grabar conciertos, no nada más es un fotógrafo X, están documentando, entonces documentan la vida, documentan un momento, y eso es muy importante porque es solamente lo que va a hacer que se quede ahí, petrificado el momento, y lo vas a recordar por siempre, pero ya nada más se va a quedar en un recuerdo, entonces hay diferentes tipos de fotografías en cuestión, retomando el body paint, por mucho que yo hiciera una gran obra de arte y yo tengo un celular, muchos piensan que, ay no, tengo la gran tecnología de Samsung, del Huawei, pero jamás ningún celular va a competir o va a hacer competencia contra un fotógrafo porque el fotógrafo sabe cómo captar esa esencia del momento. Les agradezco enormemente que hayan estado conmigo, sigan en mis redes sociales, mi página es Eccentric Makeup, mi Facebook es Vaneluna, y en Instagram me encuentran como Vanes658, y ahí pueden seguir todo mi trabajo, todo lo que voy documentando, y que trato de expresar a través de mi arte con ustedes. Agradezco a mi amigo Memo por haberme hecho esta entrevista, y por favor no dejen de crear, siempre crean en ustedes, acuérdense, el arte es vida, el arte es el alimento del alma, y un alma sin alimento, pues no es un humano que crece sin empatía para los demás, así que un gusto, Vaneluna se despide, con un beso. Bye. ¡Gracias!